Cogí un estribillillo que todo el mundo estuvo cantando, que me gustaría que cuando lo cante, ahora canté y los demás también, el estribillo era Roma, ¡qué bonita Roma! ¿No? ¡Vámonos! Como yo te vi, no lo podía creer, siempre estaba en coír, y a Roma me fui a ver. Vente, niña, y darte un paseo, te enseño al Vaticano y después el judiceo. Roma, ¡qué bonita Roma! Roma, ¡qué bonita Roma! Roma, ¡qué bonita Roma! Roma, ¡qué bonita Roma! Roma, cuando yo fui al metro, yo no lo sabía, y me conocí medio en Roma, solo en dos días, pero aunque yo me vaya, no olvido mi Andalucía, cosa que es más preciada, pero Roma es muy bella, y está enamorada. Roma, ¡qué bonita Roma! Roma, ¡qué bonita Roma! Roma, ¡qué bonita Roma! Roma, ¡qué bonita Roma! Ay, Roma, ¡no te voy a olvidar! No te voy a olvidar